¿Conoce usted un museo itinerante que se traslade por diferentes edificios? Pues este es el caso del Museo Más UCR, el cual no cuenta con instalaciones propias, sino que gira por diversos edificios de la Universidad de Costa Rica. La creación del Museo Más UCR fue aprobada por el Consejo Universitario en junio del 2010. En realidad el museo no tiene un edificio que se pueda visitar. Este es un proyecto largo, desde el 2000 venimos trabajando, estructurándolo. Y ha sido poco a poco la construcción, ha sido como siempre usamos la asociación de ir poniendo ladrillo por ladrillo. El museo está constituido por todas las colecciones, museos regionales, jardines botánicos, estaciones y fincas experimentales, reservas biológicas, laboratorios, unidades académicas, institutos y centros de investigación, así como otras instancias de la UCR cuya labor es la gestión, resguardo y conservación y exhibición del patrimonio. De esta forma, el Museo Más UCR ofrece actividades a la comunidad universitaria, a escuelas públicas y privadas y al público en general. Desarrollamos charlas, cursos, cada vez que tenemos alguna exposición nueva, temporal o permanente, se desarrollan una serie de propuestas alrededor de esa exposición, donde se invitan a diferentes públicos, tanto público universitario como público externo a la universidad. En la actualidad, el Museo Más UCR cuenta con dos exposiciones abiertas. La historia en concreto, desarrollada en el campus Rodrigo Facio Brenes, en los jardines del campus universitario, además de la geogira, llevada a cabo en la Escuela de Geología y la cual cuenta con una exposición permanente. Entonces, ahí va a haber toda una serie de temas relacionados con la geología, las investigaciones que se hacen, que es la geología, sobre las colecciones también que ellos resguardan. El Museo Más UCR tiene distintos programas educativos a partir de las colecciones, como el programa El Museo Andarín y sus Baúles Andariegos, material didáctico de préstamo a instituciones educativas. Así que si usted quiere conocer parte de las exhibiciones del Museo Más UCR, puede comunicarse al teléfono 22 83 9705 o visitar la página web www.museo.ucr.ac.cr para conocer más detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!